¡Uy! Dame, dame una sonrisa de tu boca De tus ojos la mirada que provoca De tus labios dame un beso vida mía Con tu aliento que al besarte me domina Dime que me quieres, dime que me adoras Dime vida mía, dime sin demora Dame, dame, dame una sonrisa de tu boca La mirada que provoca Dame un beso vida mía De tus brazos la ternura De tu cuerpo la cintura Tu mirada me fascina Vamos a curruchar con la orquesta de Hugo Molinares Dame, dame una sonrisa de tu boca De tus brazos la ternura Niña linda de tu cuerpo la cintura Dame negra que tu caminar domina Son tus besos con la miel que me fascina Dime que me quieres, dime que me adoras Dime vida mía, dime sin demora Dame, dame, dame una sonrisa de tu boca La mirada que provoca Dame, dame un beso vida mía Dame, dame una sonrisa de tu boca De tus brazos la ternura Dame, dame una sonrisa de tu boca Dime que me quiere, dime que me adora Dime vida mía, dime sin demora Dime vida mía, dime sin demora